¡Adelante, Sofía! Y bueno, ¿se acuerdan del silencio de los inocentes? Sí. Ajá, donde salía el malo más malo de todas las películas interpretado por Anthony Hopkins. Sí. Pues ahora está incluso más desquiciado que su personaje. Gracias, cuarentena. Chequen esto. Hola, Spot. ¿Cómo estás hoy? ¿Cuántos días has estado en cuarentena ahora? Oh, sí. Oh, sí. Qué tristeza, ¿no? Pobre viejito loco ya. Perdón, a tus órdenes. Este viejito loco, otro viejo loco, estoy hablando. 174 días de encierro, sin salir, nadita. Ni Joaquín aguantó tanto, no. No se vale. ¿Te refieres a Joaquín López Dóriga, supongo yo? La verdad, no. No me refiero a esa. Bueno, el chiste para no volverte loco en casa es salirte de tu casa e irte a una de tus otras cinco. Le funciona increíblemente a John Ackerman. Ah, no me digas. Oigan, a ver, les propongo algo. ¿Qué tal que no le avisamos a Anthony Hopkins cuando termine la cuarentena? Nada más para ver qué más hace. Me late. ¿Les late? ¡Bienvenido a Gaby! ¡Pase usted! Sofía, Eduardo. Oigan, ser americanista es un orgullo. Sí, claro, sobre todo si te gustan las autopartes prestadas. No falta, no falta quien lo ve como un defecto. Así como este sacerdote que invita a sus peligreses americanistas a corregir su camino. Vea esto. Si tienes algo que sin querer en estos momentos puede importunar a los demás, no lo sé. Si le voy a la América, corrígete. Corrígete. Corrígete, Gaby. ¡Que se corrige! ¡Excomulgada Gabriela Graz! ¡Van a seguir! ¡Van a seguir! ¡Van a seguir! No, a dos de sus hijos. Ah, ok, ok. Pues padre, ¿no? Bueno, bueno. Además, el americanismo no es una enfermedad. Se nace águila, papá, claro que sí. Como que árbol que crece torcido. Jamás se embereza. Sí, Eduardo, sí. Mira, muchos no lo saben, pero el onceavo mandamiento es mandarás a ching***s más a América. Pero, y entonces, a ver... Yo no los escribí, Gabriela. Bueno, bueno. Lo dijo Moisés, claro. Ya no sigan. Luego dijo el sacerdote... Los adefesios. Eso está escrito ahí. Vamos a pasar la página. Luego dijo el sacerdote, si le vas a Cruz Azul, ya no tienes salvación. No. Y ¿sabes qué? También dijo que si le vas a los pumas, te vas directito al infierno. ¿A verdad, Eduardo? Allá me quiero ir, allá los veo, chicas. Sí, sí, sí. Oye, yo no le haría caso a ese padre, ¿eh? No sé. ¿Por qué no? Porque le va a los tecos. ¡No! Así que, ¿qué credibilidad puede tener? Bueno, pero luego hizo la lectura según San Jorge Vergara y les echó a todos sus bendiciones. Y terminó con la misa, sabrosa. Bendiciones a todos. Oye, y si usted se quedó con ganas de poder terminar, tal como ese padrecito, no se preocupe, porque al regresar le traemos un sabroso final feliz. ¡Gracias! ¡Sí, tío, bajo!